¡Esto es! Sobre el final, Waters vuelve a encender la pasión del estadio con un golpe de efecto. Retoma el lado oscuro de la luna con Brain Damage. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! El escenario mostraba un inmenso sol que lentamente era tapado por la luna Obviamente seguía Eclipse Obviamente seguíamos emocionados